El día de hoy vamos a aprender a cambiar el favicon en nuestro Joomla, comenzamos Bien, el favicon es este pequeño icono que se ve en la parte de arriba en las pestañas de exploración en los navegadores Así que hoy voy a personalizar y voy a poner nuestro logotipo aquí arriba Para hacerlo nos vamos a dirigir al administrador de archivos, ya sea que ingresemos vía FTP o ingresemos vía administrador de hosting En mi caso voy a ingresar vía administrador de hosting Para yo ingresar necesito dirigirme a mi administrador, a mi ruta de acceso, iniciar sesión Vamos a iniciar sesión y dirigirme al administrador de archivos Ok, vamos a irnos a gestión de archivos y administrador de archivos En cPanel o en Ferozo o en algún otro gestor de hosting puede que cambie un poco pero todos tienen un administrador de archivos Nos vamos a ir a la carpeta public HTML o donde tengas la construcción de tu sitio Y nos vamos a dirigir al área de templates, ok En mi caso yo estoy usando el templates proto-star Si tú estás manejando otro template pues debes de dirigirte al template que esté asignado como predeterminado en ese momento Le voy a dar doble clic y podemos encontrar que aquí hay un archivo que se llama favicon Yo tengo que realizar un nuevo archivo favicon Para ello ya tengo la imagen que voy a utilizar Esta es la imagen que yo voy a utilizar La tengo en 1000x1000 pero ahorita la vamos a generar de 50px por 50px con ayuda del Potopea Yo estoy utilizando el software Potopea Que es un software online Aquí arrastré la imagen, pueden ver que aquí está Y le voy a poner, le voy a dar archivo, exportar como Y le voy a dar aquí como .ico Aquí en más y .ico Aquí está, miren, .ico Y le vamos a poner 50px por 50px Y hace camión automático Le voy a poner el nombre de favicon Y guardar Este programa lo puede hacer desde aquí directamente Miren, aquí está favicon-ico Ok, ya está aquí en la descarga Aquí está el favicon Este es el que va a estar aquí arriba Y ahora sí me voy a dirigir a mi administrador de archivos También es un favicon-ico Voy a eliminar este Lo voy a eliminar Lo voy a mandar a la papelera No lo voy a eliminar definitivamente Por si lo tengo que restaurar Eliminar Y voy a subir el nuevo favicon Seleccionar Descargas Y aquí está el favicon Abrir Cerrar Y pues aquí está favicon-ico Ok Y como pueden ver Ya aquí en modo de incógnito Porque pues nuestro explorador Guarda cookies Puede que aquí Si abres una nueva pestaña Y lo quieres ver actualizado Puede que se cargue la versión anterior Porque pues tu explorador Guarda archivos temporales Pero ya aquí en incógnito Podemos observar Que ya nuestras Nuestras pestañas Tienen el nuevo favicon Que acabamos de asignar De esa forma Es como nosotros cambiamos El icono de sintio O favicon De nuestro portal Jovla Nos vemos Hasta la próxima Y que el algoritmo Les acompañe Un rumbo Un rumbo Un rumbo $